¡Espisa la pelota! ¡Atención que no hay para el hogar! ¡México contra El Salvador! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Corporaciones estatales, federales y municipales participarán en el operativo vacacional verano 2017 para reforzar la seguridad de los principales parajes de la ciudad y la zona huasteg. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, Valentín David Franco Pineda, señaló que con cobertura terrestre habrá recorridos de vigilancia con un dispositivo las 24 horas del día. Indicó que la municipal asignará una patrulla con dos elementos, en micos y el sidral. Definió que el objetivo principal de esta estrategia es prevenir accidentes, proteger la integridad física de las personas y dar auxilio oportuno y eficaz a quien lo necesite. Franco Pineda hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con prudencia y responsabilidad con las debidas precauciones como utilizar el cinturón de seguridad, verificar las condiciones de sus vehículos, no exceder los límites de velocidad, no usar el celular ni ingerir bebidas alcohólicas mientras se conduce. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.